¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Tengo mucho tiempo trabajando en ella. ¡Oh! ¡Magnífico! Aunque no veo ningún tesoro. ¡Vamos! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Sandimas! ¡Hola otra vez! ¿Y? ¿Qué tenemos? Más ellos. Ahí veo a Avery, Thomas Tew, y ese es... Es Adam Valdrich. Ese es Joseph Faro y Richard Bond. ¿Capitanes piratas? Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé. Y entonces... ¿Cuál crees que sea el truco aquí? ¿Hay que pulsar un botón? ¿Tirar de algo? Tal vez... uno de los brazos o... Sí, inténtalo. ¡Vamos! Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto. El trapezoide obviamente es el volcán. La corona es Kings Bay. Encontramos un mapa, caballeros. Víctor, eres un maldito genio. ¿Oíste, Nate? Genio. Sí, sí. Si estamos justo aquí, esta torre se alinea con el sello de Avery. Y entonces los otros sellos... Deben ser las torres de la época de Avery. O sea que... el tesoro debe estar en una de ellas. Sí, pero igual. Yo veo doce torres. Oye, Víctor... De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, ¿no? Parece que no somos los primeros. ¡Fuego en el hoyo! Duques a las balas. ¡Comarco! ¡Lo mentalmente tantos y salen! ¡Cirad! ¡Qué minús! Alcantan股 WASIM graduated! ¡Aha! ¡Paparia! ¡Cirad! ¡Ah no! ¡No! ¡No! ¡Los encontramos! ¡No! 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 ¡Chicos! ¿Eso son todos? Esperemos que sí. ¿Estás bien? Sí. Sí, muy bien. ¿Estás así por aquí? ¿Qué haces? Infirmando algo que sospechaba. Quítenme esto. También descubrieron las toras. Los sitios, los sellos, las obras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados. Porque solo somos tres. ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja. Sí, pero no saber a qué torre ir aún. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Sí, sabemos. Mira. Está gastada. Justo ahí coincide. ¿Estás seguro? Porque también podría ser esto. Mierda. Aún así. Dos es mucho mejor que doce. Muy bien. Yo iré a esta torre. Tú y Sally, vayan a esa. No, no, no. Los tipos de rave ya están en todas las torres. Exacto. Así que si queremos tratar de alcanzarlos, debemos separarnos. Sammy, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón. Las torres están en los opuestos de Kings Bay. Si te topas con esos payasos de solo en llamo, ¿sí? Hasta pronto. Vamos. Y esta parte creo que era la parte del trailer. Creo que fue el primer trailer de un charter 4. la verdad fue buen acto la verdad fue muy bueno ya está no 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 y puede ser muy épico realmente no lo se oye tengo un puro que digamos me gusta pero es muy largo y 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